Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hala! Ali, ¿has visto? Mira tu uniforme ¡Ay, es blanco! El tuyo también es blanco Pero soy más alta que tú, mira, 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 soy más alta que tú Es que tú eres más grande que yo, pero en edad también ¡Ay, eso es verdad! ¡Timo! ¡Ay, pero ¿dónde está Timo? Timo estás acá, cógete rojo, Timo, cógete rojo, rápido ¿Qué va a empezar esto? Pero que yo sea una estatua, que yo sea una estatua ¡Pero cómo quieres una estatua! ¡Hala! ¡Les voy a ganar! ¡Les voy a ganar! ¡Pero espérate, espérate, Ali! ¿Qué vas a ganar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estamos en una cancha de fútbol ¿Verdad? ¡No! ¡Pero! ¡Ay, me corté! ¡No! ¡Lúte! 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 ¡Abrá el balón! ¡No! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Toma! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Timo, Timo, quítale! ¡Eso! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, te vas a hacer un pase, Timo! ¡Tienes que te dar un pase, Timo! ¡Venga! ¡Venga, tíralo, 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 tíralo! ¡Venga! ¡Venga! ¡A mí no le pido! ¡Ale! ¡Me mató! ¿Qué está pasando? ¡Lo mató, lo mató! ¡Corre, Timo, corre! ¡Tíralo un pase, tíralo un pase! ¡Pero tíralo un pase! ¡Pero cómo es posible! ¡Tíralo! ¡No, pero no! ¡Corre, corre, corre! ¡Está corriendo, dame un pase, dame un pase! ¡Exacto, perfecto! ¡Corre, corre, pase, corre! ¡No! ¡No! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vale, vale! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero qué haces! ¡No, no! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Qué buenos arqueros, qué buenos arqueros! ¡Toma! ¡Corre, Lita! ¡Toma! ¡Aguérralo, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Potea, potea, potea! ¡No, tíralo! ¡Potea! ¡No, no! ¡Tíralo, corre! ¡No, no, no! ¡Qué paciente, qué paciente! ¡No, no, no! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No me van a meter, nos van a meter un gol! ¡No! ¡No! ¡Perfecto! ¡Qué buen arquero! ¡Corre, Lita! ¡No! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quitale, quuitale, quuitale! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Dale proyectivo! ¡Dóptimo! ¡Demo, salgo! ¡Un proyectivo! ¡Pero qué agresivo! ¡No! ¡Qué agresivo! ¡Pero ese fue lo que! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Corre! ¡Corre bonita! ¡Corre bonita! ¡Corre bonita! ¡Corre bonita! ¡Solo! ¡Eso es muy violento! ¡Tiene! 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 ¡No! ¡No! ¡Tiene! ¡Corre! ¡No! ¡No dejes que de mí vaya! ¡Corre tío! ¡Corre tío! ¡Corre tío! ¡Toma! ¡Tiene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Tú puedes! ¡Vamos. ¡Ya dale tío! ¡Tiene! ¡No! ¡Qué estás pasando! ¡Tío! ¡Corre! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No llego! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Perfecto! ¡Quitale, quítale, quítale! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. ¡Dame, dame, dame! Vamos un pase, dame un pase. Rápido, rápido. Corre, corre, corre. ¡Vamos, vámonos! ¡No! ¡Pero qué estás haciendo! ¡No! ¡Quítale, quítale, quítale, quítale! ¡No puedo, qué quiero! ¡Quítale! ¡Sí, quítale! ¡Ahí está, está! ¡No! Ahí está, perfecto. no puede ser eso no corre corre yo te cubre pero que viste pero porque me quito quita la pelota quita la pelota Dios mio que esta pasando dale Timu dale Timu dale Timu ya estoy corriendo Timu tenemos que meter un gol por lo menos dale pero que es esto que es esto que esta llegando afuera vamos dale que les gano no 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 Ale no se acuerda de quien es el video vamos corre corre no pero que estas haciendo no me quitaron la pelota me quitaron la pelota Timu es algo Timu es algo ya estoy llegando estoy llegando quitarle la pelota no lo metio ala 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 corre 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 mira que lo hacen que lo hacen 謝謝 vótamos que no Weiss pero que no se deja que le quites es muy bueno pero que le quites corre 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 me voy me voy me voy mi或者 le pasa me la pasa me la pasa no ¿Qué haces, Kira? ¡Quítales, quítales! ¡Corre! ¡No! ¡La tapó! ¿Qué haces, Kira? No sé. ¡Timo! ¡Tírala! ¡Me exploté! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Tira! ¡Corre! No entiendo nada. No entiendo nada. ¡No! ¡Eso ya es cualquier cosa! ¡Que me atengo el de la mitad de la cancha! ¡Así le voy a hacer en sus videos! ¡Así le voy a hacer en sus videos! ¡Tómate, Kira! ¡Corre, Kira! ¡Se lesiona la rodilla! ¡Me morí! ¿Quién tiene el balón? ¿Lo tiene Denny? ¿Está yendo solo? ¿Está yendo solo? ¿Nos han coleado? Ok, pero corre, 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 corre. No, ya nos meten otro gol. ¡Como si nada! ¡No! ¡Timo, Timo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡No, Timo! ¡No! ¡A la timo! ¡Esplote! ¡Corre, corre, corre, Timo! ¡Mete uno! ¡Mete uno! ¡Mete uno, Timo! ¡Dale! ¡Con espacio! ¡Pero qué es! ¡Esto es cualquier cosa, Timo! ¡No, pero que le caiga! ¡Ahí está! ¡Ok, no! ¡Vale! ¡Toma, no! ¡Corre, corre, 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 Timo! ¡Dale, dale! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Vale, vale, vale, Timo! ¡No, no, no! ¡Me morí! ¡Dale, Timo! ¡No! ¿Qué es la paz? ¿Qué haces? ¿Pero qué hacen? ¡Pero qué hacen? ¡Ponita, me diste! ¡Toma! ¡No, Timo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira, tira, 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 Timo! ¡Dale, Timo! ¡No, Timo! ¡Eres muy malo! ¡Es que es imposible que ganen! ¡O sea! ¡Pero, espera, por favor! ¡Ya tiene un gol! ¡Pero ya! ¡No, pero es que no! ¡No, es que se merecen! ¡No, lo merecen! ¡No, lo merecen! ¡Dame la que se merece que se haga gol! ¡Pero qué está pasando! ¡Timo, tapa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre, Timo! ¡Corre, Timo! ¡Gol, Timo! ¡Pero, pero qué haces! ¿Cuál? ¿Qué es lo que hay? ¡No puede ser! ¡Que te la tiró! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡No, Timo! ¿Qué haces? ¿Qué están haciendo? ¡Me encanta! ¡Me sentí a un hombre en mi dedo! ¡Me sentí a un señor! ¡Señor! ¡El árbitro entró y vamos a ir con nosotros! ¡Qué está pasando! ¡No entiendo! ¡Pero que no se le quitan vida! ¡No, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Pero qué te pasa! ¡Por favor! ¡No se rotaron! ¡No! ¡Ya! ¡Timo! ¡Haz algo, por favor! ¡Nos están rodeando, Timo! ¡Pero no lo que Timo! ¡Miren! ¡J�도! ¡No! ¡No! ¡Cualquier cosa! ¡Cualquier cosa! ¡Cualquier cosa! ¡Ahí está! ¡No sé! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, no! ¡Me flotaste a mí! ¡Ahí no! ¡Pero hay clip! ¡No! ¡Corre, Timo! ¡Corre, corre! ¡Corre, hombre! ¡No pare! ¡No pare! ¡No pare! ¡No pare! ¡No pare! ¡Pase! ¡Pase! ¡¡Ay! ¡No! ¡Pase! ¡Cuid! ¡Pase! ¡Pero, pero, Timo! ¡Qué pasa, Timo! ¡Timo! ¡Corre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡No! Ya, ya, ya ¡No! Ya no sé que estamos, flotamos todos Ya no sé qué está pasando Cualquier cosa ¡No, Timo! ¡No! No, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¡Lo llevan adelante! ¡Lo llevan! ¡Pero, déjame! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, quítale, 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 quítale! ¡Ahí está, vale, Timo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Patea, patea fuerte! ¡Patea fuerte! ¿Cómo se...? ¡30 segundos, Timo! ¡Me dolió, me dolió! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre, Timo! ¡Patea! ¡No, no, no! ¡Qué tal de que es eso, Timo! ¡Corre! ¡Dale, dale, dale, Timo! ¡No, truena! ¿A quién le pateaste? ¿A quién le pateaste? ¿A quién le pateaste? ¡A el arco! ¿A quién le pateaste? ¡No! ¡Es que es imposible que ganen! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Terminó! Bueno, chicos, si les gustó esto, no se olviden de suscribirse, dejar un like y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.